¿Quién anda ahí? Un gato Pobre hombre Le tocó estar en todas estas circunstancias Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad Oh, cuando hubo un atentado acá, estaba también Quizá pasaba por ahí Conocía también acá Familiar también de por aquí Si tiene cuatro patas Cola Y hace miau ¿Qué es? Un gato ¿No es cierto? No es un ornitorrinco Señor presidente Las torturas en nuestro país en la época de la violencia Significaron un episodio nefasto para nuestra historia Y para nuestra calidad de nación Según el informe de la verdad El 75% de las torturas Las cometeron las fuerzas armadas, policiales Y elementos paramilitares Miles de peruanos que quedaron ciegos, sordos, mutilados Y con terribles secuelas físicas y psicológicas Sería reconocer que este es un país racista Porque eso que los señores han dicho aquí Como que, oh, qué mala suerte Cuántas coincidencias Es lo que han vivido miles de peruanos De las zonas más afectadas Por la violencia armada que vivimos en nuestro país Las respuestas de Mareví son totalmente insatisfactorias Nadie le cree Si él no renuncia Le está poniendo un coche bomba al país Señor Váyase a su casa Voy a salir a la calle Y hay mucha gente Que está gritando que este congreso no sirve Este congreso sí sirve Lamentablemente aquellos corruptos Desde la época del 92 Fujimori Desde la época del expresidente Vizcarra Y hoy quieren utilizar al congreso Para demostrarle al pueblo Que no servimos Porque están utilizando ese juego Y ese mecanismo político y legal Contra los intereses del verdadero pueblo peruano Que aprendan a respetar No hay que chancar las mesas Hay que tomar conciencia Que el Perú necesita de políticos Que luchen por el desarrollo De cada uno de nuestros pueblos Hoy yo estoy hablando de los corruptos A quien le caiga el guante Que se lo chante Muchísimas gracias Yo creo que Maraví ha venido acá No sé qué está pasando Edwin Yo pido que seas Y mantengas el respeto Adecuado En el momento que tengas que hacer una acusación Hazlo No es el espacio Ven Si quieres alguna información adicional Te la podemos brindar Pero creo que Por favor retire sus palabras Que estamos en el caso Maraví Cuando pasamos al caso Fujimori De repente puedes hacer tu descarga No le voy a responder Porque es una dama A la cual respeto Y tengo consideración Pero lo que he dicho Lo siento en el corazón Nos guste o no nos guste Algunos Fujimori Fue corrupto Y está demostrado Por algo está en la cárcel ¿Está preso? ¿Está preso? ¿Por qué? ¡Soy inocente! Para que haya reactivación económica Necesitamos estabilidad política ¿Qué queremos? ¿Ponernos bravos todos? ¿Bravas? ¿Pa' brava? ¡Yo! ¡Pa' bravo yo! ¡Jo! Para que haya reactivación económica